Además de la gran aceptación e idolatría que ahora tiene el público a su propio fundador, Elon Musk, Tesla lleva años haciendo creer a la gente que fabrica autos eléctricos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo esto es mentira? Que Tesla ha engañado durante años a las personas. ¿Sabías que el verdadero negocio que pretende Tesla Motors no es vender autos eléctricos? Eso es lo que te han hecho creer. En este video vamos a descubrir la verdadera historia. ¿Cuál es el verdadero plan de Tesla Motors? ¿Y por qué lleva años engañándonos? Año de 2002. Después de participar durante años en el desarrollo de una plataforma de pago en línea llamado PayPal, un banco electrónico por medio del cual podías pagar por internet, de forma segura, el emprendedor Elon Musk es partícipe de esta transacción junto con un grupo de talentosos socios. ¡Gracias! ¡Gracias!